Ay, qué complicado ha sido estos días. Tengo mucha, mucha hambre, chicos. Lo peor es que no puedo comer nada. Ni siquiera hay animales a la vista que tengan o que me puedan proporcionar comida. En vez de animales, oh, ahí hay una abeja. ¡Podemos obtener comida, chicos! Ok, voy a ir a por mis cofres para poder sacar mis herramientas. Aquí creo que es donde están mis herramientas. Sí, aquí está mi espada. Genial. Aquí tengo mis diamantes que también voy a proporcionar para llevarme. Y aquí es donde se supone que debería tener mi comida. Para que vean que no estoy mintiendo que tengo demasiada hambre, mi cofre ya incluso tiene una telaraña de que no lo utilizo. Tengo una manzana, solamente es toda la comida que me queda. E inclusive mi casa se está cayendo a pedazos. Hay telarañas por todos lados. Inclusive ya no hay bloques en la puerta. Me lo rompieron unos zombies y no he tenido dinero para poder reparar mi casa. Bueno, la verdad sí he tenido, pero soy un poco codo. Pero miren aún así, chicos, cómo está mi casa de decaída ya. ¿Dónde está la señora oveja? Miren, ahí está la señora oveja. Hola, señora oveja. Yo quiero tu carne. Quiero tu comida. ¡Oh, miren! También hay... ¡Cuidado! Ok, se vino muy agresivo este aldeano gigantesco hacia acá. Hola, señora anciano. ¿Cómo está usted? Hola, maga. ¿Te quieres llevar mi comida? Señora anciano, es que no hay comida para todos aquí. O sea, no puedo comer. Tengo mucha hambre. Te doy solo permiso de llevarte una sola vaca. Pero esto no es suficiente, señor aldeano. Voy a morir de hambre. Ok, si solo me puedo llevar una vaca, tendré que encontrar una solución para la hambruna, chicos. Me dijeron que aquí cerca estaban los Poe Patrol. Precisamente en la base de Chase. El personaje que es el oficial de policía, por si no conocen la caricatura. Tal vez al ser un oficial pueda ayudarme. Allá veo una estructura muy grandote. Tal vez ese sea su cuartel general o su base secreta. O tal vez sea la base... Bueno, esta casa del aldeano no creo que sea. Pero no pierdo nada yendo a preguntar. Iré a preguntar a la casa de estos aldeanos a ver si saben algo de la base secreta de Chase en Minecraft. Hola, señora. Uy, esto no es un aldeano. Bueno, se convirtió... Este era un aldeano que se convirtió en... Señora, ¿pero qué le pasó? ¿Será este especie de barco feo que tengan aquí? No sé. Bueno, me llevaré esto, ¿ok? Lo pondré en mi casa porque se ve muy bonito. Ay, ya tenemos una nueva decoración para la casa, chicos. Aunque debemos de preocuparnos por la comida. Ese debe ser nuestra preocupación principal. Yo creo que esto quedaría bonito aquí, ¿no? Sí, a la entrada me gusta. Me gusta cómo queda la entrada. Había listo esa torre, pero allá atrás hay una estructura aún más gigante. Hay un molino de viento. Esa casa bastante extraña. Y creo que por allá al fondo... Miren, allá al fondo hay un barco volador. Bueno, tenemos bastantes estructuras que podemos visitar a ver si logramos conseguir comida. Ok, pues la señora anciana no está. Uy, ay, 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 aquí hay comidita. Esa comidita me la llevo. Al menos me servirá para poder resistir en el tiempo que consiga solucionar la hambruna. Tengo que hablar con el señor anciano para que me dé información. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay armadura aquí? Esta armadura me gusta. Y miren, este es un... Es un guante que se llama guante del poder. A ver, si me lo pongo... ¡Ojo! Si me lo pongo, mi puño ahora es de color dorado. Me gusta mucho cómo se ve de color dorado, ¿eh? Entonces, ¿aumentará el daño? El señor anciano me dijo que podía llevarme una vaca. Voy a probar mi nuevo guante con esta vaca. Tal vez si le hago demasiado daño pueda acabar con ella de un golpe. Ok, ¿no acabo con ella de un golpe? Pero de dos sí. Oye, esto es... Esto es increíble. Si me quito el guante, entonces, ¿cuánto daño haré? A ver, a esta oveja. De dos golpes no acabo con ella. ¡Oh, miren! Ahí está el señor aldeano. Tengo que hablar con él. Señor aldeano, venga para acá. Estoy buscando la base secreta de Chase. ¿Podría decirme por dónde está? Tengo entendido que es una de esas estructuras que ves al fondo, maga. Pues entonces supongo que tendremos que investigar estructura por estructura. Tendremos que ir a buscar al barco. Bueno, al barco creo que está bastante lejos. Aunque si no encuentro nada en estas estructuras, supongo que tendré que ir a investigar para allá. Pero empezaré visitando esta casa. Tal vez dentro de esta casa, muy seguramente encontremos o alguna pista. O inclusive con suerte, esta sea la base secreta de Chase para que nos ayude a resolver la hambruna. Aunque creo que lo mejor... ¿Abrieron la puerta? Bueno, creo que lo mejor será ponerme una armadura primero porque escucho zombies allá adentro. ¡Efectivamente, chicos! ¡Hay zombies! ¡Qué bueno que traje mi espada de diamante! Con mi espada de diamante esto será muy sencillo. Me pondré mi guante para así tener más fuerza a la hora de golpear. Y vamos a entrar a esta pequeña casa. Hola, hola. Hay alguien aquí... ¡Hay un aldeano que no tiene vida! Y hay zombies de este lado. Ok, ok, ok. Voy a alejarme tantito. Hay un generador y no traje mi pico. Ni siquiera tengo pico. Voy a robar uno de estos bloques de madera. Así, ahí está. Miren, con este bloque de madera puedo hacerme una mesa de crafteo. Y con la mesa de crafteo podré hacerme un pico nuevo. Aunque también necesito madera para los palos. Genial. Ahí tengo un bloque de madera extra. Y con esto haré los palos para poder hacerme el pico de diamante que necesito. Ahora, con este pico de diamante podré romper el generador de zombies. Pero primero tendré que acabar con los zombies. Ok. Tocará acabar con ellos entonces. Entonces, acabar con el generador y acabar con el otro zombie que queda dentro de esta casa. Muy bien. Aquí al parecer hay una placa de presión que romperé. Y a ver si encuentro algo dentro de este cofre. Bueno, una esmeralda. Encontré una bala de blaze y una palanca. Una palanca. Ojo. Ok. De este lado encuentro una... Ok. Un libro. Este me lo llevo. En este cofre encontré... Ok. Oro. Dinamita. Esmeraldas. Hierro. Pescados. Bueno, pescado cocinado. Qué bueno. Justamente es lo que más necesito. Y en este último cofre encontraré una batalla... Una botella de agua y nada más. Bueno. Esto que es del nether. Pero realmente yo no iré al nether. Lo que me preocupa es este pequeño aldeano. Bueno, pequeño no creo que tenga nada. Parece que era un guerrero y recibió un flechazo en la cabeza y en la pierna. A lo mejor debajo de... Hay un pistón aquí. ¿Por qué hay un pistón aquí? A ver. ¿Por qué hay un sistema de redstone debajo de este aldeano? ¿Será que me tendieron una trampa? No lo creo. Si no se hubiera activado ya. No sé qué le habrá pasado a este pobre aldeano. Tal vez lo más inteligente será leer el libro. Muy bien. Entonces tocará leer el libro. Si los Pou Patrol quieres encontrar con astucia, deberás buscar. ¿Este crimen resolverás? Así de lo que estás hecho, demostrarás. Muy bien. Entonces, al parecer Chase o los Pou Patrol o quien sea que haya puesto este libro, quieren que resuelva este crimen. Para así poder encontrar la base secreta. Bueno, tal vez la base secreta, entonces no es esta casa. Seguramente es esa gran torre. O esas gran molino. O tal vez esa gran casa que está al lado de ese gran molino. Pero quieren que demuestre de lo que estoy hecho. Muy bien. Voy a investigar en esta casa que al parecer no hay nada en estas puertas, en estas compuertas. Tiene como el logo de un bar. Como que esto es un restaurante, no una casa. Ah, amigo, con razón tienen tanta comida aquí. ¿Y tienen inclusive botellas de cerveza? Ok, pero bueno, botellas, pero no están completamente vacías. ¿Podré rellenar estas botellas con agua? No, no puedo rellenarlas con agua. Las volveré a dejar en su sitio, entonces. ¿Quién pudo haber cometido el anterior crimen, chicos? Ok, hay una mesa de crafteo. Genial. Me sirve para poder hacerme más palos y con estos palos hacerme un hacha de diamante. Fenomenal. Entonces ahora subiré. No hay nada aquí de este lado. Tampoco hay nada. Bueno, aquí hay una escalera que a lo mejor encontramos algo si subo. ¡Wow! Allá hay mucha, mucha comida, chicos. Tal vez Chase tenga la respuesta ya a tener tanta comida dentro de esas estructuras. Tal vez al parecer el único que está sufriendo de comida soy yo. Aún así le pediré ayuda a Chase para que me ayude. Con el anciano, la verdad, ya no quiero hablar. ¿Y si el que cometió el crimen fue la esposa del anciano? Esta pilager no es una aldeano normal. Es un aldeano de los grises que suelen atacar a los aldeanos. Y la forma en la que lo hacen es con arcos y ballestas. ¿Y qué daño tiene, o bueno, qué heridas tiene el aldeano que está muerto dentro de esta casa? Efectivamente, chicos. Tiene una flecha en la pierna y una flecha en la cabeza. Seguramente entonces el crimen lo cometió la esposa del aldeano. Por eso está tan distante tanto la esposa como el aldeano. Pero bueno, ya logré descubrir el crimen. En el libro no decía que hiciera nada más. Solo que buscara con astucia. La verdad me llama bastante la atención toda esta gran estructura. Porque al parecer creo que es privada. Porque esta comida yo no tenía notificado que toda esta comida estaba aquí. Y miren, ya me está empezando a bajar la comida. Tendré que comer un pescado cocido. Ok, miren. Allá hay muchos aldeanos zombies. Allá hay pillagers. Creo que tenemos aquí el crimen perfecto. No sé ahora si lo hizo la abuela o si lo hicieron los pillagers. Lo que sé es que va a ser bastante complicado deducir quién de los dos fue. Voy a entrar a esta gran estructura. Pero tienen muchos monstruos y son invisibles. Aún así voy a acabar con ellos. Tienen arcos normales. Así que mucho daño no me van a hacer. Ok, perfecto. Vamos a acabar. Ok, van a acabar conmigo. Van a acabar conmigo. No puedo pelear. Tengo muy poca comida. Ok, me están haciendo mucho daño. Tocará comer. Tocará comer, chicos. Muy bien, chicos. Voy a escapar por este árbol. Ahí estamos. Ya logré regenerarme un poco. La comida me queda bastante poca ya en el inventario. Y entré a la cueva del lobo. Hay demasiados monstruos de este lado. Hay muchos esqueletos. Ok, creo que tendré que escapar, chicos. Les dije que estos cultivos eran privados. Están protegidos por todos estos monstruos. De verdad que no entiendo qué está pasando. Entonces, tal vez esa sea la base secreta de Chase. Tal vez está ahí adentro él y pueda ayudarme a resolver este crimen. Bueno, no es un crimen. Bueno, si es un crimen, lo que más me preocupa es que no tengo absolutamente nada de comida. Ok, vamos a entrar a la torre. Al parecer hay una gran bajada aquí. Le tendremos que ir bajando poco a poco. Antorchas no tengo. Bueno, tomaré agua. Dicen que el agua mejora mucho la visión. Pues, la verdad es que la visión sí me mejoró. Aunque me quitó algo de comida. Pero bueno, tengo todavía un poco de comida. Y tres pescados es lo que me queda. Ok, pues tocará bajar las escaleras poco a poco. Y escucho muchos monstruos. Lo cual, la verdad, me da... Ok, ahí vienen los monstruos. Tal vez Chase estará aquí. Tal vez no. No lo sé, pero aún así tendré que acabar con estos monstruos para poder descubrirlo. Mira que hay un zombie con palas. Hay zombies con armaduras encantadas. Estos zombies tienen mejor armadura incluso de lo que yo tengo, ¿eh? Ok, al parecer hay un spawner aquí adelante. Vamos a tener que acabar con el zombie y luego con el spawner. Muy bien, zombie fuera y spawner. Miren más zombies de este lado. Tal vez hay otro spawner más adelante, chicos. Pero de momento creo que es... Creo que es todo. Aquí todo esto está lleno de sangre. Sangre por aquí, sangre por acá. Y hay un... ¡No! ¿Qué? Esto no lo había visto. Había visto este cadáver que era de una vaca. Supuse que era porque pues también todo mundo está pasando hambre y no soy el único que pasa hambre. Pero el que haya una persona aquí colgada me da mucho miedo. Y una puerta bastante rara al lado de una mancha de sangre no me da buena espina. Aún así entraré. Bueno, aquí parece ser un sitio seguro. No hay monstruos que me molesten. ¿Y dentro del cofre habrá algo? Ok, dentro del cofre hay cuerdas. Hay antorchas. Voy a dejar todo esto. Perfecto. Que es basura realmente. Y voy a agarrar este libro. Las antorchas tal vez me serán de ayuda más adelante. Y el libro lo tendré que leer en este momento. Muy bien. Bien, abriré el libro. ¿El libro está vacío? ¿El libro está vacío? Ah, tal vez me equivoqué del libro. Este es el libro que leía anteriormente. Ok, el libro está vacío, chicos. Ok, supongo que tendré que seguir investigando. ¡Oh, y un esqueleto! Esto no me lo esperaba. Yo pensé que, bueno, tal vez el libro signifique algo. A ver, aquí hay otro cofre, chicos. Y aquí hay, bueno, hay absolutamente nada también. Bueno, hay huesos, ¿eh? Estos huesos me los llevo. A ver, voy a seguir avanzando a ver si logro ver alguna anomalía al lado de los bloques o algo. ¡Uy, el spawner! Vamos a quitar el spawner. Dentro de este cofre hay nederita. Esto me encanta. Ok, la nederita me la quedo, chicos. Ahí está. Muy bien. Se me ve muy bien la nederita. Voy a ocultarla para que los enemigos no sepan que yo traigo nederita. Ok, este bloque fuera. Vamos a tapar el agua. ¡No! Aunque el agua es muy importante para poder tener comida. Y yo que estoy escaso de comida, bueno. Seguiremos avanzando, chicos. Otro spawner, el cual también vamos a romper, claramente. Acá hay otro spawner. Oye, ¿cuántos monstruos hay dentro? Esto seguramente ni siquiera es la base de Chase. Tal vez me equivoqué y tendré que salir en este momento. Pero intentaré... Escuché un ruido muy extraño. No me gustó para nada, ¿eh? La verdad no estoy contento con ese ruido que acabo de escuchar. Pero aún así seguiré investigando. Eh, dentro, aquí me da mucha curiosidad porque si se dan cuenta, hay mucho hueco. Y son dos bloques seguidos del mismo bloque. Si se dan cuenta, aparte de la piedra, no hay ningún otro bloque que sea seguido. ¡Miren! Ahí dice Chase. Ok, esto debe ser una puerta oculta. Y efectivamente, esta es realmente la base secreta de Chase en Minecraft. ¡Wow! Es todo este edificio, pero específicamente este punto es la base secreta de Chase. Ok, dentro de este cofre hay esmeraldas. Hay telarañas, las cuales no utilizaré. Eh, bueno, un mapa vacío. No sé por qué Chase tendría un mapa. Oye, lo utilizaré, ¿eh? Y este otro mapa, a ver. Ok, podré juntar estos mapas aquí en... Bueno, no puedo juntarlos al parecer. Bloques musicales y nada más. Una mesa de encantamientos. ¡Ah, claro! Esto me va a servir para poder tener mi espada encantada y poder tener... Ok, mire, tenemos filo 1 en nuestra espada. Con filo 1 en nuestra espada y también vamos a poner protección a nuestra armadura. Va a ser más sencillo el salir de aquí. Claro, Chase pensó en todo, ¿eh? Chase se nota que es un policía muy listo y tiene un olfato del sentido del peligro increíble. Ok, me pondré la armadura entonces y la manzana de oro que recolectamos antes junto a la armadura de nederita la tendré en el inventario. Chase, tengo un problema y es que me estoy quedando sin comida. Más allá de la comida que encuentro en cofres, no tengo realmente más comida y me gustaría que me ayudaras con mi problema. ¿Has pensado en hacer cultivos? Hay cultivos, pero están llenos de monstruos. Tal vez ellos son los dueños de los cultivos, Chase. Para nada lo son. Tendremos que defender esos cultivos a toda costa. Ok, entonces pues chicos, ya tenemos nuestra respuesta. Tendremos que utilizar esos cultivos para sobrevivir. Voy a darle... Oh, miren, me pide un hueso para poder ayudarme por un día. Perfecto, te ayudaré en tu aventura, me dice Chase. ¡Wow, gracias, Chase! Entonces vamos hacia allá. Tocará romper aquí nuestra puerta secreta maestra. Vamos, Chase. Ok, sal para poder cerrar tu puerta secreta. Y ahora vamos a salir de este lugar tan horrendo. Hay muchos monstruos de este lado, ¿eh? No sé por qué habrá tantos monstruos en esta cueva. Muy bien, tocará salir ahora, chicos. Para poder enseñarle a Chase todo el problema que está pasando. Aunque ahora con nuestra armadura de nederita, va a ser mucho más difícil que acaben con nosotros. Y podremos defender esos cultivos a la perfección. Muy bien, hay comida, perfecto. Toda la comida que me queda, chicos. Oh, ¿qué es eso? ¿Es un zombie aldeano chiquito zombie? Claro, dije zombie dos veces, lo sé, me equivoqué. Perdónenme. ¡No! Ok, me viene a atacar un zombie. Muy bien, muy bien. Chase, si me ayudaras a pelear, sería increíble. Ahí está. Ok, viene un pillager. No sé por qué dije más pillagers. Sí es el primero que me encuentro. Pero aún así, logramos acabar con él con facilidad. Entraré donde antes entramos, chicos. A ver si logro acabar con algunos de los spawners. Seguramente todos estos monstruos vienen de los spawners. Así podremos proteger estos cultivos con nuestra vida. ¡Qué bonito esto, chicos! Hay cofres aquí, a ver. No se pueden abrir por alguna razón. ¡Ah, ahí está! ¡Una Enderman Sword! ¿Qué? Tenemos aquí también hierro, una espada con smite. Tenemos también inclusive una rosa... Esto me recuerda a algo. Algo muy feo que me dio Ana hace unos meses. Personas antiguas del canal sabrán qué fue lo que me dio Ana hace unos meses. Después haremos más videos sobre eso, chicos. Ahorita hay que concentrarnos en los cultivos. Muy bien, voy a acabar con este esqueleto invisible. Y dentro de este cofre, ¿otra rosa del Wither? Muy bien. Me las llevaré todas y las guardaré conmigo, chicos. Perfecto. Al parecer no hay nada más aquí. Aquí no hay spawners. Este no es el edificio que es el edificio malvado. Pero ¿qué tal allá, eh? ¿Qué tal todo esto? ¿Ok? Hay muchos aldeanos zombies que vienen a por mí. Para esto es la espada Enderman. Tiene un underpel que me lanza muy lejos. ¡Wow! Chase, qué veloz se mueve. Y miren todos esos zombies destruyendo los cultivos. Por eso Chase dice que tenemos que defender los cultivos. ¡Claro! Me tomaré la manzana de oro que tengo para poder acabar con ellos. ¡Wow! Son muy rápidos, ¿eh? Ok. ¿Muerto? ¡Venga! Chase, si no vas a ayudarme, por favor, no me estorbes, por favor. Muy bien, chicos. Allá hay más zombies que vienen al ataque. Y me quedan solo los panes de comida. No tengo más comida, chicos. Tendré que acabar con toda esa torre gigantesca para poder tener acceso a los cultivos. Muy bien, muy bien. Ahí vienen más aldeanos. ¡A acabar con ellos! Ok, ya estoy rompiendo los cultivos. No es mi intención, chicos. ¡Más Pillagers! Ok. Acabar con los Pillagers también. Genial. Y ahí hay esqueletos zombies que voy a ignorar de momento mientras no me ataquen. ¡Otro Pillager que viene por acá! Adiós, señor Pillager. Muy bien. Subiré entonces. Ahí estamos. Bloque de tierra. Genial. Y aquí sí que hay enemigos, chicos. Hay muchos Pillagers. Puedo acabar con ellos de un golpe. Eso es claro. Gracias al encantamiento que le metí a mi espada en la base secreta de Chase. ¡Gracias, Chase, por permitirme encantar mi espada ahí adentro! ¡Uy, que hay una bruja! ¡Me envenenó! Acabaré con la bruja. Perfecto. Arriba deben de estar los Spawners. Pero miren, aquí ya hay comida. Aquí ya hay heno que puedo llevarme para convertir en trigo y ese trigo convertirlo en panes. Genial, chicos. Y con el trigo que obtuve accidentalmente rompiendo antes los cultivos, creo que puedo tener un poco más de comida. Aquí hay bloques de madera en la columna. Genial. Esta madera la convertiré en una mesa de crafteo y esta mesa de crafteo la voy a convertir en panes. Bueno, la mesa no. El trigo que tengo lo convertiré en panes. Ahí estamos. Sí que sí, chicos. Los últimos panes. Yo ahora tengo 29 panes. Y miren todos los panes a los que tendremos acceso si logramos defender esto. Vamos a quitar la bandera de los Pillagers, que son muy malos en este mundo de Minecraft. Convirtieron a los aldeanos en Pillagers, a la anciana en Pillagers y aparte convirtieron a los aldeanos en aldeanos zombies. No tienen nada de piedad estos Pillagers. Me están haciendo bastante daño. Ok, tengo que encontrar otra estrategia de cómo acabar con ellos. ¿Será que los spawners están abajo y no arriba? Abajo escucho mucho ruido. Ok, hay mucho ruido abajo, chicos. Puedo bajar por estas escaleras. Genial. Wow, aquí hay más cultivos incluso. Y aquí hay muchos Pillagers. Ok, Chase está ahí abajo. No sé qué es Chase ahí abajo. Pero tendré que acabar con todos estos monstruos. Ok. Venga, bruja. Adiós, bruja. Pillager fuera. Me quedan tan solo dos corazones, chicos. Voy a comer un poco. Ya se me pasó el efecto del veneno. Genial. Así me regenero y acabo con este Pillager también. Una bruja más por nuestra izquierda que se quedará sin vida. Genial. Ok, quedan más brujas. Quedan demasiados monstruos, ¿eh? Voy a poner antorchas para que no spawneen más monstruos. Pero lo que me interesa es que los Pillagers ya no spawneen más. Chase, aquí está. Hola, Chase. Chicos, logré subir a la cima del molino y no encuentro ningún spawner. Pero miren esto. Blast Protection, diamantes. Hay muchas cosas interesantes aquí. Escucho un Pillager de este lado. Creo que realmente lo que pasa aquí es que no hay spawners. Solo hay Pillagers. Ok, vamos a acabar con este Pillager. Ahí está. Vamos a tirarlo. Vamos a acabar. Ahí está por daño de caída. Bueno, no fue por daño de caída, pero logramos acabar con él. Vamos a bajar para que vean que no hay spawners, chicos. No sé cómo spawnean tantos entonces, pero no hay spawners. Al parecer solo son los Pillagers que spawnearon y no hay más. Muy bien. Con este voy a intentar acabar con la ballesta con él para no acercarme y que no me tire. Ahí está. Ya fue bastante daño. Si me acerco, uy, no puedo acercarme. Qué bueno que traje mi hacha para romper esta madera. Y adiós, Pillager. Ah, es que son tres. Con razón no podía acabar con ellos. Genial. Un pancito más y vamos a bajar. Genial. Abajo hay más comida. Pero miren, aquí vienen los Pillagers. Ahí estamos. Adiós. Y vienen más Pillagers de este lado. Voy a romper esta bandera. Y los Pillagers, aquí están todos los Pillagers. ¿Qué hacen aquí todos los Pillagers? Todos los Pillagers se concentraron en un solo sitio. Al parecer estaban huyendo de mí. Pero ya es todo, chicos. Puedo tener acceso a la comida. Uy, ¿un Pillager más? ¿Dónde hay Pillagers? Creo que estará de este lado. Uy, hay zombies todavía. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar a que vengan los zombies. Estos son rápidos y tienen mucho daño de ataque. Gracias a Dios, chicos, empezó a llover. Al empezar a llover, los cultivos crecerán aún más rápido. ¡Qué bendición, meh! ¡Qué bendición! Ok, vamos a acabar con estos esqueletos invisibles. Y ya son realmente los últimos enemigos. Ahora sí, logramos defender, chicos, los cultivos. Para que no solamente yo, sino los aldeanos. E inclusive los aldeanos que son ancianos. Que están y viviendo allá abajo. Puedan tener acceso a toda esta comida. Y todo esto gracias a la ayuda de Chase, el perro de Poe Patrol. Que, de hecho, ya no lo veo conmigo hace rato, ¿eh? Seguramente se fue ya de regreso a su base secreta. Pero, chicos, miren cómo quedé. Como un puerco spin. Espero les haya gustado este video. Dios los bendiga, mis niños. Esto fue qué es lo que hay dentro de la base secreta de Chase. Y lo único que vi fue bondad por parte de esta caricatura de este personaje. Ahora, con todos los cultivos que tengo y los panes, podré regresar a mi casa y enfocarme en limpiar y repararla. Porque está muy, pero muy dañada. Espero les haya gustado este video. Dios los bendiga, mis niños. Nos vemos en la próxima. Adiós.